¡Suscríbete al canal! Tengo que pegar solamente headshots y si fallo uno, si no mato al jugador de headshot, voy a tener que reiniciarme y de esa manera voy a perder un nivel. Así que pues sin más dilación, vamos a empezar con este hermoso reto. ¡Ah! Ya sabía, me estaban apuntando. ¡Ey! ¡Uy! ¡Qué buen headshot! ¿Te lo comes? ¡Uy! ¡Qué buen headshot! ¿Te lo comes? ¡Uh! Casi. Casi la reo. ¡Uy! ¡Qué buen headshot! ¿Te lo comes? Casi lo mato. ¡Ah! Es que sal. Ya sabía. Me no like Raibun Roya. Vamos de nuevo. No me fijé que modo de juego era. ¡Ah! Es este. ¡Uy! Bueno, tengo esta revólver. Yo creo que me voy a subir. No, mejor no. No pude. Y vamos a pegar unos tremendos headshots a partir de ya. ¡No! Ya la regué. Tengo que exactamente darle en la cabeza. Y matarlo en la cabeza, obviamente. ¡No! ¡Fallé todas! Sí le di. Sí le di. Sí contó. Sí contó. ¡Uy! ¡Está difícil dar solamente en la cabeza! Digo, si no tienes mucho... ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma! No, pues esta no. Imposible de darle en la cabeza. Con la bazooka no se puede. ¡Uy! Mataditos. A dositos. A ver, aquí vamos a buscar. ¿No hay gente o qué? ¡Ah! ¡Me cago! Lo dejé a 10, pero mi equipo lo remató, así que... ¡Ah! Pero no me dieron la kill. Vamos a esperar a que salgan más personitas. ¡No! Sí, sí. Sí les di. Sí les di. Ahí se vio. Todos los criticals. Todos fueron criticals. ¡Uy! A dos. ¡Uy! Sí le di. Sí le di. Sí, sí. Si el daño es de más de 100, entonces quiere decir que sí le di. ¡Ah! ¡Ah! No había recargado mi armita. Bueno, es que eso no tiene el mismo reto que yo, ¿o no? ¡No! 92. Creo que con esta escopeta no se pueden dar headshots. ¿O sí? Sí. ¿Cómo que no? ¡Otro headshot! ¡No! Son las muertes. ¿Quién mató a quién? ¿Tiene que aparecer? No. No le di. Lo bueno. Que le di en la cabeza. Ok, ese sí le di en la cabeza, pero bajó 60 nada más. Tiene que aparecer que lo maté en la cabeza, ¿ok? Oh, criticals. ¡Uy! ¡Qué buena! No, ya la reí otra vez. Va a estar muy difícil este reto. A ver. ¡Ay, no! Y luego con un modo de juego horrible. ¡Muertito! ¡No! Ya le di. Vamos por la siguiente presa. ¿Dónde está? No le di. Bueno, no lo maté. Ah, no, pero igual. Tengo que arrojar todo headshot. No le di. No lo maté. Ah, bueno. Lo mató otro. Pero le di puro headshot. ¡Oh, el arquito! ¡Uh! En la cabezona. ¡Uh! En la cabezota. ¡Uh! En la cabezota. 300 le bajé. En la cabezota. En la mera frente. ¡Me cago! Me mató. ¡Manete Messi! Vámonos de nuevo a Villa. Competitivo. Dos equipos. Y. Vamos a la siguiente partida. Vámonos directo al equipo rojo. Y en este sí creo. Poder hacer más headshots. No sé por qué, la verdad. ¿Qué es eso? Que venga, que venga, que venga. Bueno, se fue por el otro lado, si no me equivoco. Es que todos salen por acá. ¡Toma! Pura chompita. A ver, que lo maté mi equipo. No, se lo mataron. ¡Qué buena gente! ¡Qué buena! No, tiene demasiados reflejos esa Sofinko. ¡Oh! No le di. Va a estar un pelín difícil. Creo yo. En toda la cara. ¡Te lo comes! ¡Ah! ¡Uy! Sí maté uno. Le di en la ceja. ¡Uy! ¡Qué bueno ese manete Messi. Demasiado ratita. Buen ardo. Se cayó. ¡Oh! Ahí lo vi. Ahí lo vi. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Me quedé parado y ni siquiera me dio. ¡No! La regué. Es que se me quiere cuchillar. Esperamos. ¡Uy! ¡Qué buena! Esperamos. ¡Ay! No, le di. Es el tipo que me quiere cuchillar. Creo. Ese maicón. ¡Ah! Lo cuchillaron. Pobrecito. Apenas había salido del arma. ¡Uy! Le di. ¿Pero cómo? ¡Te lo comes! ¡Te lo comes! Sí. En la cabeza. Pensé que no, pero sí fue. ¡Uy! Estoy destrozando. Vamos a buscar más gente. ¡Uy! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡No! Demasiado. Demasiado. Sal. Sal papu. Pimienta. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡En todo el hocico! ¡Qué buen headshot! ¡Me estoy aventando! ¡Me estoy sacando esta partidaza! Espero ganarla. ¡No! Ya la regué otra vez. ¡Uy! ¡Qué buen headshot! ¿Ya me va a alcanzar? ¡No! ¡Uy! ¡Qué buen headshot! Muy buena precisión. En esta partida, aunque sea... ¡Me mató! Gente, estoy destrozando. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Que salga, que salga. ¡Uy! Hombre, si fallo este tiro. No, me ya sabía que le iba a fallar. ¡Oh! ¡Oh! Pensé que todavía me tocaba cuchillar, pero... Tremendo... ¡Headshot! ¡Sote le metí! En toda la cabeza. Yeah, yeah, yeah. Este tipo... Este tipo sabe. Se ponen los lentes. Este tipo es chido. Este tipo sabe. Gente, eso fue todo por hoy. Cumplimos el reto. Incluso ganamos una partida. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, peguenme un tremendo like. Y suscríbanse con la campanita activada. Además de que me sigan en todas mis redes sociales. Ya saben, los links están acá abajo. En la descripción. Por mi parte, eso es todo, gente. Yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!